Shalom, bienvenidos todos quienes nos acompañan. Habla Raza Luz Obseferri, reportando para la sociedad, León de la Tríudia de Judá, de su Majestad Imperial Jairis el Asi I, y su Cristo Jesús, HaMashiach Yeshua, el Mesías Yeshua. Ahora mencionamos que hoy es martes enero segundo 2018, son las 4.7 minutos pm, 4.7 de la tarde. Ahora vamos a traer al frente esta información la cual hasta hace un minuto no sabíamos más o menos cómo darle un tipo tema. Entonces empezamos mencionando que al principio queríamos pues traer al frente información acerca de la resurrección de David, y no es decir que el David quien vivió hace tiempo, de quien leemos en las escrituras, es de resucitar en la carne. Pero el espíritu de David y cómo es manifestado en esos tiempos, nosotros buscábamos una forma de pues darle vida a el Mesías, porque tantos videos en YouTube, tanta información de que hay bien el Mesías, el Mesías se aproxima, que el fin del mundo, el fin de los tiempos, el fin del siglo, que el tiempo o reino mesiánico, que la venida de Cristo, la segunda venida, esto y el otro. Y pues todo parte de la confusión y de el problema es que vemos hacia el futuro lo que ya se nos pasó. Entonces debemos estudiar el pasado para entender el presente y abrir paso al futuro. Debes de estar mirando hacia el futuro, buscando lo que pues ya se nos pasó, ya ha pasado. Entonces encontramos, gracias allá en los discursos seleccionados de su majestad imperial, Jalí Selassio I, encontramos pues dos parágrafos dentro de dos discursos distintos que al menos van a poder, que son muy importantes por lo que es mencionado o el contenido de los discursos por parte de su majestad imperial, primera fuerza de la Trinidad, Jalí Selassio I. primero. Entonces hasta hace un minuto antes de iniciar pues la grabación, se nos ocurrió una idea de cómo más o menos conectar esto con un tema principal. Entonces lo que podemos hacer, aunque ya pasó el Shabbat en el cual se estudiaba la lectura titulada Bayehí y el vivió, la cual inicia en el libro de Génesis, capítulo 47, verso 28, la cual correspondió al sábado de diciembre 30, 2017. Pues, y el vivió, bueno, ni siquiera estoy seguro si así es como dice en el español, pero es nuestra traducción. A ver, veamos aquí, capítulo 47, Génesis, verso 28, y vivió Jacob en la tierra de Egipto, 17 años. Entonces, es interesante este estudio de Shabbat porque en la porción de Génesis habla mucho de muerte, pero en realidad es vida, porque un ejemplo, Jacob está a punto, él vivió y está a punto de pasar y antes de que él se falleciera, José pues lo enfrenta y José pues por mucho tiempo se pretendió estar muerto o se creía estar muerto. Entonces tenemos referencia a muerte de José, pero hay aquí que vive. Y entonces va a tener Jacob, Jacob pues recibe hijos del hijo quien por largos periodos de tiempos ya se suponía no existir. Entonces tiene hijos los cuales no son ni siquiera de él, pero entonces son atribuidos al nombre de Jacob, es decir, Efraín y Manase. Y entonces estando en la tierra de los muertos, es decir, no en la tierra prometida, en la tierra del materialismo en donde no hay vida, en Egipto, estando Jacob pues se podría decir pues simbólicamente entre los muertos, a punto de fallecer, recibe vida y recibe herencia de simiente a través del hijo el cual se suponía ya no existir. Y pues entonces un poco de explicación acerca de, o elaboración acerca de que era lo que signifique al decir que pues mucha muerte pero en realidad es vida, de lo cual se habla en pues estas porciones. Y entonces el mundo entero debía, en este punto debía de haber estado muerto pero sino por José quien a través de la gracia del más alto Dios Todopoderoso pues fue la herramienta a través de la cual se prolongó vida o se sostuvo o se salvó vida en Egipto. Si Egipto siendo el canasto de pan hubiera pues fracasado en permanecer pues los productores de comida entonces el resto del mundo hubiera fallecido al menos en un sentido simbológico o simbólico y pues vemos que incluso y nos referimos al hecho de que José pues o sea salvó a Egipto y por extensión al resto del mundo. Entonces otra referencia a una supuesta muerte en la cual se evitó. Pero bueno eso no tenía nada que ver con lo que deseábamos traer al frente. No de hecho tiene todo que ver ahorita que se nos ocurre. Nos vamos a dirigir a la primer epístola universal creo que se le dice de Apóstol San Pedro porque es parte de de la lectura Shabbat titulada Bayehí y vivió Jacob. Entonces en el Nuevo Testamento hay dos porciones que se requieren estudiar y mencionamos pues este Shabbat ya pasó. Perteneció en diciembre 30 2017 hoy es martes enero segundo creo en 2018. Entonces primera epístola. Estamos aquí de la primera epístola universal de San Pedro Apóstol. Se requería estudiar dentro de esta sección el primer capítulo versículos 3 al 9. De hecho empieza diciendo bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros decimos manifestado en la persona de Haelizelazio I que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva. O sea pretendiendo o suponiendo que Jesús está muerto el Cristo Haelizelazio I lo resucita. Ahora no confundan el hecho de que de que pues el Padre que ha engendrado toda vida pues o sea si se puede considerar Haelizelazio I en el sentido que en lo personal no había vida en mí y engendró él siendo mi padre engendró a un hijo y pues incluso creó el cielo y las estrellas y la tierra porque antes de Haelizelazio I en mi caso personal no tenía ni siquiera la decencia de tomar en cuenta que había un cielo y que había una tierra y donde me encontraba colocado yo. Entonces en mi caso único y especial me considero Haelizelazio I si es el creador de los cielos y de las estrellas y el sol y la luna y la tierra porque antes de morir estando en muerte él fue quien me llevó a considerar que aquí hay un cielo y hay unas estrellas y hay un sol y hay una luna las cosas cuales nunca he considerado y hay una tierra y yo me encuentro sobre ella y he aquí que vivo. Entonces en ese sentido si no fuera por él nunca hubiera tomado importancia ni reconocer que existe un Dios solo todopoderoso quien ha creado todas estas cosas. Ahora quien las creó a través de su palabra pues él quien las habló pero también existe esa energía que es demasiado grande como para limitar a un ser humano y que abarca toda la creación y que es o sea es somos incapaces de siquiera comprender lo que lo que es ese es ese espíritu que engendra todas cosas. Entonces pues no lo confundimos con la persona Dios manifestado entre nosotros de forma de forma que puede ser vida ejemplar hacia nuestra dirección de cómo comportarnos y que se requiere y espera de nosotros como seres humanos. Entonces esto esperemos no se confunda pero también tenemos que mencionar que existe la dimensión o el espacio espiritual mientras existe la dimensión física en la cual nosotros participamos. Entonces cuando Jesús Cristo glorificaba al Padre glorificaba al Padre que es de manifestarse en Jalí Selás y Primero quien todavía no era pero ya era desde antes que las cosas fueran por la palabra de Dios y entonces vemos que la potencia a quien Jesús Cristo llamaba era a la misma energía potencia de espíritu que iba que iba que iba a reciprocate o no sé cómo o sea como tener un mismo efecto al hacia la dirección fluyendo uno al otro y el otro al uno o sea o sea compartiéndose como reenforzándose la energía y el espíritu sosteniendo el balance de una pareja se podría decir entonces Jesús Cristo en la tierra orando a ese Padre que es de ser entonces Jalí Selás y Primero en el reino espiritual y entonces en estos tiempos cuando Jalí Selás y Primero es manifestado en la carne Jesús Cristo está sentado en el cielo pues o sea está atento en el cielo haciendo o sea tomando parte en el otro aspecto espiritual mientras el primero está en la tierra y pues en forma reversa reciprocando no sé si esa sería la palabra adecuada pero espero que me entiendan o sea como cuando uno respira uno toma oxígeno para uno mismo pero y luego le quita oxígeno al espacio y cuando uno o sea bueno era un terrible ejemplo pero los árboles quizás nos den un buen ejemplo en que en el día sueltan oxígeno y en la noche lo vuelven a recibir pero en la noche nosotros estamos dormidos ocupamos menos oxígeno y no nos afecta y en el día cuando andamos activos pues suelta oxígeno el árbol entonces vemos una esa acción de que de que un círculo entonces bueno no estoy seguro haber explicado eso con o sea tan preciso como hubiera gustado pero debemos continuar entonces el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su gran misericordia nos ha regenerado revivido incluso en esperanza viva porque porque bueno dice por la resurrección de Jesucristo de los muertos porque decimos esto pues porque Jesucristo desafortunadamente en la mayor parte del mundo está muerto porque porque la fe en la cual vive supuestamente engañadamente en engaño vive en los corazones de mucho en un en un sentido que hasta este entonces ha producido frutos del mal aunque ha producido mucho bien pero hablamos en términos generales en que el Mesías el cual se ha proclamado por dos mil años no ha sido el mismo que que vive incluso hoy es decir tanto mal tanto pecado que se ha cometido en nombre de Jesucristo pues obviamente Jesucristo no ha sido exaltado en una en una esperanza viva sino pues esperanza de deseos personales a través de los cuales hacen se cometen atrocidades para obtener esas metas egoístas y vanas a costo de del sacrificio de vidas humanas para obtener pues las comodidades que el ser humano hasta este entonces desea obtener sin importar pues el sufrimiento del prójimo dentro de la comunidad humana entonces espero que nos entiendan Jesús Cristo no ha sido puesto en práctica en la esperanza y la fe en una forma viviente al extenso que que se va a practicar al resucitar al a Jesús Cristo en espíritu y en verdad libre de pecado perfecto a salvación entonces hay listas primero resucita eso porque si tenemos algún tipo de sentido común sabemos que pues el cristianismo y el catolicismo no ha puesto en práctica algo viviente entonces Jali Selassie primero resucita el hecho de que ah bueno bueno simplemente porque algunos han hecho cosas malas en el nombre de una persona buena no significa que la persona buena es mala si no hay mala interpretación de lo que esa persona buena ha establecido por parte de quienes no pudieron entenderlo o interpretar interpretarlo en forma correcta entonces a través de Jali Selassie primero Jesús Cristo vive de la forma que las escrituras lo han indicado que él vivió ha vivido y siempre vivirá entonces de esa forma Jesucristo es resucitado por Jali Selassie primero para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse reservada en los cielos para nosotros que somos guardados en la virtud de Dios por fe para alcanzar la salud que está aparejada para ser manifestada en el postrimero tiempo en lo cual vosotros os alegráis estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones si es necesario para que la prueba de vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual perece bien que sea probada por con fuego se haya sea hallada en alabanza gloria y honra cuando Jesucristo fuera manifestado al cual no habiendo visto le amáis en el cual creyendo aunque al presente no lo veáis os alegráis con gozo inefable y glorificado obteniendo el fin de vuestra fe que es la salud de vuestras almas aquí lo importante que quiero mencionar es que no lo vemos a Jesús Cristo así es de que Pedro no está hablando a nadie que pudo haberlo visto en la carne en ese tiempo está hablando en los postrimeros tiempos en estos tiempos que no lo vemos porque Jesús Cristo no está vivo en el sentido de en su rostro en carne pero ojalísela así primero lo resucita en espíritu y en verdad y vemos al padre y en el padre sabemos que está el hijo el hijo fue al padre y hizo campo para nosotros en el padre para que veamos al padre y cómo reconocer al padre pues conociendo al hijo y cómo reconocer al hijo sino antes haber recibido al padre si recibimos uno recibimos al otro no es decir que teniendo uno automáticamente tenemos al otro es decir que si aceptamos uno en espíritu y en verdad el otro también lo recibimos porque el padre es uno con el hijo y el hijo es uno con el padre pero no son el mismo entonces de esta manera pues podemos continuar con lo que tenemos preparado acerca de los discursos entonces abrimos aquí nuestro aparato discursos seleccionados el primero va a ser un parágrafo corto que viene de la declaración en día de ve victoria en europa y dice a ver creo que el significado de victoria así significado de victoria entonces precisamente lo que vamos a leer se encuentra de aquí página 344 a la página a la página 345 un pequeño una pequeña sección la cual dice dice ellos quienes nos atacaron regocijaronse en nuestra derrota y en nuestra tribulación y en nuestra tribulación nosotros confiamos en el señor aquí es donde dice nosotros confiamos en el señor él nos entregó nos dio la victoria nuestra salvación es el señor quien aquí puede fracasar o fallar o dejar de confiar en dios quienes cuyo cuyos juicios son todos justos y quien no falla a ellos que quienes ponen su fe en él acaso no a el señor el poderoso el más poderoso que poderoso una vez más de nuevo revelado que debajo el reino del reino del cielo de los cielos ningún solo gobierno del hombre o gobierno humano es mayor que otro entonces o sea la resurrección de cristo porque quien quien siquiera toma la libertad o el tiempo de acreditar a jesús cristo o a dios en sus en sus en sus logros o en sus triunfos humanos sino jalízalas y primero y esto hablando de en el contexto de la de la segunda guerra mundial entonces cuando el la salvación del mundo se trajo a cabo a través del sacrificio de vida humana segunda guerra mundial ahora el segundo parágrafo que vamos a leer es del del el discurso que hace su majestad imperial jalízalas y primero en el aniversario número 25 de la liberación de itiope el 5 de mayo 1966 dice nosotros damos gracias al todopoderoso dios que nos ha permitido nos ha sobre hemos sobrado o sea nos ha dejado que seamos testigos a este aniversario de número 25 de la victoria sobre el fascismo en las palabras de david y aquí vemos el espíritu de david resucitado la el señor escuchó mi voz y hay muchas referencias en en los salmos donde se encuentra pues este dicho él envió a su ángel desde en alto y él nos entregó liberó de de manos del enemigo en salmos en muchas ocasiones donde esto se se dice por parte de david y quizás por parte de otros que hayan escribido escrito salmos pero la referencia de que envió su ángel de en alto posiblemente es una referencia al libro del éxodo capítulo 23 verso 20 donde nos nos hace un pacto dios que dice enviará su ángel para preparar el camino delante de nosotros que nos guarde en su camino y que sea un enemigo a nuestros enemigos dice nosotros damos gracias al todopoderoso dios que nosotros estamos aquí reunidos este día con muchos de los nobles y valientes hombres quienes pelearon a nuestro quienes lucharon o pelearon a nuestro lado en la en esa gloriosa gloriosa campaña nosotros damos gracias al todopoderoso dios omnipotente por el triunfo del del derecho y la justicia y libertad sobre la agresión y la opresión hoy 25 años atrás son más que un breve momento en en la etapa de la historia o es pana no recuerdo la palabra las memorias las cuales nos amontonan o se nos se nos amontonan sobre nosotros mientras nosotros revivimos aquellas horas de de regocijo ilimitado mientras nosotros fuimos bofeteados a otra vez por las profundas emociones o emociones profundas las cuales no barrió nuestra mente y espíritu entonces rodeados hoy por por caras familiares por nuestros viejos amigos y camaradas nuestro corazón está lleno mayo 5 1941 va a vivir como una de las de los grandísimos días en en los largos anales de la historia etiope lo fue en ese tiempo un gran punto de de retorno en en la historia mundial por un breve periodo de tiempo etiopía sólo había que cargar en en la lucha en contra el el fascismo tiranar y tirano tiranaría algo así tirano me entienden tiranos como el fascismo de del tirano algo así olvide cómo se pronuncia la palabra nuestras apelaciones fueron desatendidas nuestras 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 advertencias ignoradas pero pero al final quien puede pero al final aquellos quienes habían volteado sus espaldas en nuestra contra de nosotros en la liga de naciones fueron ellos mismos llevados o conducidos a ser agitados y su y sufrimiento y al mismo borde de de la destrucción al fin ellos llegaron a reconocer su responsabilidad común de oponer el y la inhumana y degradante doctrina la cual se había traído la cual había traído de devastación y destrucción a nuestro nuestra inocente nación la victoria sobre el fascismo en etiopía y para áfrica fue was but the first fue más la primera referencia inspiradora para las naciones aliadas en el largo en el largo camino atrás hacia el reestablecimiento de la libertad justicia para ellos mismos y aquí pasamos